¡Aguas locas! ¡Ya llegó Calderón! ¡Aprrr! A todas las penas no puede faltar Un expresidente que les voy a platicar Dejo a todo México hecho un cemeterio Y llego a la silla por un fraude electoral Luego Margarita quiso encarretar Pero la movida le salió muy mal Y dejó partido todo dividido Y a puras picacas se le quedan al pan ¡Ya llegó! ¡Ya llegué! ¡Ya llegó Felipe Calderón! ¡Llegó! 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 ¡Ya llegó! ¡Y el chupe se acabó! ¡Se despierta y ya estás atrás! ¡Ya llegó Felipe Calderón! ¡Vivir jalado me gusta más! ¡Ya llegó Felipe Calderón! ¡Escurre el pino! ¡Ahí como hay que ha sido! ¡Vivirme a todos los pinos! ¡Oh! ¡Te hayas servido! ¡Escurre el pino! ¡No nos deja nada! ¡Dice que los narcos se le daban bajada! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Felipe Calderón! ¡Llegó! 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 ¡Ya llegó! ¡Y el chupe se acabó! ¡Cállese! ¡Ciel lindo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vargarita! ¡No es lo que parece! ¡No soy yo! ¡No es lo que parece! 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 ¡No es lo que parece!